Abra un huracán en siete días y destruirá muchos arboles, tiendas y todo la costa. Yo le aconsejo a todos a conseguir comida, agua y encontrar refugio. ¿Cómo se puede ver el huracán estar entrenado en la orilla de Marshall? Reunirse con su familia y prepararse para lo peor. Todas las fuentes de energía no serán utilizables. Tenemos determinado que el huracán llegara alrededor a las cinco de la tarde. También el huracán viajara a través de Marshfield y hacia Duxbury. Este huracán se está desarrollando muy rápidamente. Después de que pase el huracán, ustedes deben conservar agua y no malgastar. Antes de que el huracán llegue muchas comidas. Y agua. A condición de que el huracán no vaya hacia Marshfield, te irá bien. Hasta que el huracán golpea, yo le aconsejo estar dentro. Mientras que el huracán está aquí, no ir aire libre. En caso de que el huracán todavía vaya a Copea a conservar tu comida. Para recapitular, necesitará muchas aguas, comidas y recursos. Acabamos de descubrir el huracán estar aquí en diez minutos. Buena suerte.